Hoy vamos a hablar un poco de literatura rusa. Es muy divertida la literatura rusa, creo que le va a gustar mucho este video, eso espero. Resulta que hace un par de años atrás, en agosto de 2018, me invitaron de la Sociedad Argentina Dostoyevsky a presentar una ponencia para lo que fue la segunda jornada sobre literaturas eslavas. Yo había, con anterioridad, había hecho una monografía cuando estudiaba en el profesorado y en base a ese trabajo me pidió el que fuera mi profesor y que estaba vinculado con la Sociedad Argentina Dostoyevsky que presentara un trabajo para esas jornadas. En ese evento me quedó un recuerdito, me regalaron una bolsita con el emblema de la Sociedad Argentina Dostoyevsky. En aquella ocasión yo presenté, el tema de mi ponencia era acerca de la irrupción que hace el género fantástico en un par de cuentos de unos autores rusos, particularmente el cuento de Capote de Nicolai Gogol y en la novela Corazón de Perro de Mijail Bulgaco. De hecho, el título oficial de mi ponencia es La irrupción de lo fantástico en el Capote, 1842, de Nicolai Gogol y en Corazón de Perro, 1925, de Mijail Bulgaco. A ver, estoy hablando de un autor previo a la revolución rusa de 1917, la revolución bolchevique, el caso de Nicolai Gogol y el otro autor, Mijail Bulgaco, es posterior, no demasiado después de la revolución del XVII, pero sí, digamos, que vivió en los tiempos de la revolución y posteriores. Para ordenar un poco el tema de este video, les cuento que en lo que es la literatura rusa actual, como antecedentes históricos, se toman las figuras de Alexander Pushkin que vivió entre 1799 y 1837 y posteriormente Nicolai Gogol, nacido entre 1809 y fallecido en 1852. Digamos, con estos dos autores tenemos las referencias históricas de la literatura rusa, incluso hasta llegar a la actualidad. Habrá habido antes de Pushkin autores literarios rusos, sí, seguramente, pero se perdieron en el camino, no sé. Lo cierto es que desde lo académico tomamos como referencia a Pushkin iniciando por lo menos lo que nos interesa de los estudios sobre literatura rusa. Hasta llegar a Dostoyevsky, que sería tal vez uno de los últimos de los grandes literatos rusos previos a la revolución de octubre, entre Gogol y Dostoyevsky tenemos a Leon Tolstoy y a Anton Chekhov, sin que haya demasiado tiempo transcurrido entre uno y otro. Son medianamente contemporáneos, una cuestión de generaciones contiguas. Después de Dostoyevsky, entonces sí aparece, y después de la pasada ocurrida de la revolución de octubre, aparece la figura de Mijail Bulgakov. No sé si exactamente así, posiblemente Bulgakov haya publicado antes, algo antes de la revolución. Es lo de menos, si lo hizo o no lo hizo, porque lo primordial de la obra de Bulgakov, lo más importante, estaba después de la revolución. Bien, entonces yo en mi ponencia me ocupé de hablar acerca de cómo aparece lo fantástico en un cuento de Gogol y en una novela de Bulgakov. Recuerdo que en ese momento en la ponencia yo estaba muy nervioso, temblaba, el que de pronto iba a hablar en un acto acerca de una literatura específica, convengamos que yo no soy especialista en literaturas específicas. Creo que pico un poco de diferentes corrientes, de diferentes autores, géneros, me ocupo, si se quiere, en una dimensión general de eso que llamamos literatura. Y de pronto estaba ahí hablando acerca de literatura rusa, en un salón de actos donde compartía mesa con otros expositores que iban a hablar de temas particulares, con una temática concomitante. Al ser jornadas, claramente habíamos pasado el día yendo de una sala de exposición a otra, donde se presentaban temas más próximos, más diversos, pero siempre en relación con las lenguas eslavas. Bueno, me toca el turno a mí, junto con estos compañeros, y de pronto veo que a la sala empieza a entrar público y mucha gente con cara de ruso, con cara de rusa, que se sientan a primera fila. Y bueno, claro, creo que esto fue lo que me puso más nervioso. Iba a hablar de algo que o bien me era ajeno, o bien se podía tomar que me era ajeno. Me sentí un poco frente a una mesa de examen. De cualquier manera la pasé muy bien. Creo que el público supo disculpar mi nerviosismo y pude dar finalmente mi ponencia, con dignidad espero. Está publicado el texto de mi ponencia, en lo que después fueron las actas de esas segundas jornadas de estudios de las lenguas eslavas. Está publicado en PDF, les dejo acá abajo el link. Se lo pueden descargar de manera gratuita, por si a alguno le interesa profundizar un poco más en lo que voy a decir ahora, que seguro de ahí está mucho más detallado. Por empezar, el cuento El Capote, de Gogol, podemos decir que es un cuento en principio de corte realista. Por eso esta cuestión de cómo de pronto aparece lo fantástico en un cuento que previamente podríamos advertir como realista. Realista comprendiendo además un subgénero al que podemos llamar grotesco. El Capote trata, tiene como protagonista a un tal Akaki Akakievich, un oficinista, un hombre muy gris. Casi podríamos describirlo como un oficinista entre oficinistas. El paradigma del hombre gris, que hasta sus iguales lo desprecian, ¿no? Por gris. El Capote al que el título referencia, el título del cuento, el Capote es una especie de abrigo, ¿no es cierto? Pero que en esa sociedad rusa, ahora no recuerdo si la historia transcurre en San Petersburgo, creo que sí, o en Moscú, creo que en San Petersburgo, en esa sociedad, decía, de la Rusia zarista, de la Rusia pre-revolucionaria, ese Capote era distintivo, distintivo burgués, es decir, que marcaba algún tipo de posicionamiento social. ¿Cómo decir hoy, quizás, para quien tiene que ir a trabajar a una oficina, llevar o no llevar traje, llevar o no llevar corbata? Lo cierto es que al inicio del cuento, Akaki tiene su Capote bastante raído. Pensemos en cualquier persona que tiene que salir a vestir de traje y tiene un traje que ya le quedó viejo, que está gastado. Con lo cual, o bien necesita remendar a ese Capote que tiene puesto, o comprarse uno nuevo. Pero Akaki no es una persona que gane mucho dinero, con lo cual se embarca en la confección por un sastre de un nuevo Capote. Y la historia trata, bastante cómicamente, de las peripecias que el pobre Akaki vive en relación con la confección de ese Capote y todo lo que le ocurre después. Vuelvo a decir, se trata de un cuento realista de corte grotesco, si se quiere. Por poner un ejemplo, todos conocemos en Argentina la película Esperando la carroza. Esa película se inscribe dentro del género realista de corte grotesco. Porque si bien está representando una condición social real, concreta, reconocible, el modo en que lo hace es caricaturesco. El grotesco tiene, por definición, ayer uso de la caricatura, de lo caricaturesco. El cuento del Capote de Gogol se inscribe en ese marco. Lo que ocurre es que hacia el final, de pronto, de un momento a otro, el cuento se vuelve fantástico. Ocurre, como decíamos, que después de un montón de peripecias, en determinado momento, Akaky Akakievich es asesinado. Su vida va cada vez más de mal en peor, en principio siempre en relación con la obtención de ese nuevo Capote, y llega al punto que en una plaza pública lo matan. Bien, ahí podría haber terminado el cuento, en tanto que testimonial, realista, incluso grotesco. Pero Gogol no lo termina ahí. Resulta ser que este Akaky Akakievich muerto, su espíritu, su alma, vuelve a cobrar venganza sobre todos aquellos que lo denigraron, que lo ofendieron de un modo u otro. Y esto desde el punto de vista canónico, donde se entiende que de una manera un tanto adocenada, quizás lo realista es realista, lo fantástico es fantástico, que en determinado momento, en algunas obras, puede llegar a mezclarse, pero de una manera más equilibrada. El realismo mágico, ¿no? Los latinoamericanos también reconocemos en García Márquez, en Alejo Carpentier. Sin embargo, el realismo mágico, en estos autores y en otros, es equilibrado, ¿no es cierto? O sea, el realismo mágico es eso que es, que algún día trataremos de ello, que va de inicio a fin del cuento. No es meterlo fantástico por cualquier lado. Antes de llegar a conclusiones, bueno, hablemos primero, entonces, de cómo es que ocurre algo parecido en la novela Corazón de Perro, de Mijaíl Bulgakov. Como decimos, Bulgakov es un autor, un novelista, tiene otras novelas, además de Corazón de Perro, muy interesantes. A mí me gusta mucho Bulgakov. En el caso de Corazón de Perro, la historia transcurre apenas acontecida, pero ya instaurada, el régimen comunista, después de la revolución. Podemos decir que la historia se inscribe, transcurre, en los primeros años del gobierno de Lenin. Corazón de Perro es una novela en sí misma de ciencia ficción, también con visos de grotesco. Durante toda la hechura de la trama, conviven la ciencia ficción con lo grotesco. De una manera muy particular, también estas cosas se les ocurren, les pasan nada más que a los rusos. Ya vamos a ver por qué. Corazón de Perro es una novela que es un remedio de Frankenstein. en algún punto. Una especie de científico loco que de un perro hace a un ser humano. Pero en realidad esto lo consigue a partir de un error que habría cometido en uno de sus experimentos. Porque lo que él está buscando es a partir de un cierto tratamiento con glándulas de animales, obtener una sustancia que permita el rejuvenecimiento estético de las personas. Como una especie de cirugía estética o de proto-cirugía estética sin intervención de la cirugía tampoco. O sea, lo que él estaría buscando es una sustancia, una especie de pomada, de crema extraída de lo hormonal, de lo glandular de un animal para aplicar en las personas y que se vean más jóvenes. La cuestión es que está experimentando sobre un perro, no sé qué injerto hace entre la mitad de camino entre lo animal y lo humano y empieza a encontrar que el perro empieza a evolucionar hacia una condición humana, se hominilla el perro, se vuelve hombre. Paulatinamente empieza a perder sus rasgos animales y a adquirir rasgos humanos, se levantan dos pies. Se le achica el hocico, empieza a hablar. Todo esto ocurre de una manera, vuelvo a decir, muy graciosa, es grotesco otra vez. A su vez, todo esto sirve de crítica social, sobre todo social, más que política, ante el nuevo régimen comunista que se está imponiendo. No se puede decir que corazón de perro sea un manifiesto anticomunista. Simplemente Bulgakov está viviendo esa época, está viviendo ciertas falencias en el nuevo régimen de orden, ya les digo, no político, más que nada social. Y hace una crítica de eso. Después, Bulgakov iba a tener problemas mucho mayores, pasado Lenin, con la llegada del estalinismo, Bulgakov iba a ser desterrado a la Siberia. Y es toda una historia de cómo se recupera Bulgakov de eso. Él a su vez de escritor, era médico. En fin, pero lo que hace a su novela, otra vez, volvemos a decir, aparece el grotesco enmarcado en las condiciones de la ciencia ficción, pero también ocurre en corazón de perro una intrusión, una irrupción de lo fantástico. A ver, no confundamos, fantástico y ciencia ficción no es lo mismo. No se debe entender la ciencia ficción en tanto que hipotética como algo fantástico. Porque la ciencia ficción, como podemos ver en Julio Verne y en otros autores también, se basa en una especulación de lo que no es, pero que podría llegar a ser. Lo fantástico es aquello que nunca puede ser. Por ejemplo, que el alma de una persona vuelva a la Tierra para vengarse de aquellos que la molestaron en vida. Está reñido con la creencia religiosa de mucha gente, pero bueno. En todo caso, los límites de lo fantástico y lo real serán discutibles, pero convengamos, el yo robot de Isaac Asimov es mucho más verosímil pensar que esa realidad puede llegar a concretizarse antes que la realidad del Señor de los Anillos de Tolkien, ¿no es cierto? O sea, Tolkien es fantástico. Asimov es ciencia ficción, vuelvo a decir, no es lo mismo ciencia ficción que es fantástico, son compartimentos separados, sobre todo para la literatura. En Corazón de Perro, a diferencia del Capote, donde en el Capote veíamos que lo fantástico irrumpe hacia el final del relato, en Corazón de Perro aparece lo fantástico al principio y después desaparece, después todo entra dentro del cauce de la ciencia ficción y el grotesco. Aparece al principio en Corazón de Perro, siendo que el relato lo abre el mismo perro cuando todavía no fue sujeto de experimentación. Es decir, hay un perro que se llama Bola, un perro callejero que va por la calle y va manteniendo un diálogo interno al que tenemos acceso, nos va contando lo que ve, va describiendo su ciudad, va describiendo a los distintos personajes humanos que se le cruzan, al vendedor de arenques que cada tanto le tira una de arenques podrido al perro callejero para que se lo coma y así va en todo ese arranque del relato el perrito yendo por las calles contándonos qué es lo que ve. Hasta que de pronto ese perro es capturado, es secuestrado por el científico que lo va a someter a sujeto de experimento. Una vez que el animalito es convertido, transformado de perro en persona, bueno, ya entramos al campo de la ciencia ficción, de la especulación científica, con lo cual todo lo fantástico que podía haber en el relato quedó en esa primera escena, en esas primeras escenas donde el animalito habla y piensa, razona. Todo esto nos lleva a pensar, tiene, es de algún interés ponernos a pensar, es la relación que tiene el ruso en relación con lo fantástico y en relación con los cánones. Los cánones son esas prefiguraciones que la academia hace respecto de lo literativo de lo que es y lo que no es, de lo que puede ser y lo que no puede ser. Esos cánones vienen prefigurados desde Occidente, desde siempre, siempre fue así, desde que la civilización es judeo-cristiana al menos. Claro, me dirán que Rusia también es parte de Occidente, pero fíjense que es lo más oriental dentro de Occidente. En realidad, Rusia está y siempre estuvo geopolíticamente en la frontera entre Occidente y Oriente. La cortina de hierro que presupuso el régimen comunista los guardó de contaminarse, guardó de contaminar a Rusia con los presupuestos occidentales, pero no era diferente antes de la revolución. En el periodo zarista, Rusia estaba históricamente tan atrasada, mayormente en lo económico, pero esto también repercutía en lo social, en lo cultural, en lo político. Estaba tan atrasada Rusia respecto de Europa que parecía ser que todo entonces llegaba más tarde, ¿no es cierto? Los conceptos culturales más modernos llegaban tarde, las ideologías más modernas llegaban más tarde, los pensamientos de moda llegaban más tarde. Es una preocupación esta de la cual ellos estaban conscientes y que se ve reflejada en la obra por ejemplo de Pushkin, de Dostoyevsky. Dostoyevsky muchas veces habla de ese retraso que él observa de Rusia en relación con Alemania, con Francia, con Inglaterra, con las usinas del pensamiento moderno de esa época. Por tanto, que venían en retraso con las novedades también, venían en retraso con esa asimilación, contraponiéndose además todo eso con una necesidad de legitimar una identidad propia. Porque también el ruso se daba cuenta que en tanto que el ruso no era ni alemán ni francés ni inglés, pero a su vez vivía un retraso que le impedía competir con esas usinas del entendimiento, del conocimiento, de la ciencia, de la especulación filosófica. Que Rusia en sí misma también tenía lo suyo. Tenía mucho para decir y para aportarle al mundo. Digo, debe ser difícil que nadie quiera discutir con vos, ¿no? Además, ocurría en Rusia que las diferencias de clases sociales eran tan, tan, pero tan marcadas que la lengua rusa quedaba relegada a lo popular y a un espectro de lo popular que tenía que ver directamente con el analfabetismo. De industrialización, post-revolución industrial, no llegaba a Rusia en tiempos del zarismo. todavía la clase por debajo de las aristocracias y las burguesías seguían siendo un campesinado embrutecido que eran los verdaderos dueños de la lengua. No había una lengua culta en Rusia. No había una manera de decir las cosas de manera intelectual en Rusia. Se hablaba mucho el alemán, se hablaba mucho el francés en la producción cultural de esa época. De este modo estaban más distantes, más imposibilitados de participar, de concursar en la vida pública del mundo, del continente, pero a su vez estaban más preservados de contaminarse, de academicismos, de cánones, que para ellos hubieran sido impuestos desde afuera. Por otra parte, tenemos que advertir quizás por lo mismo de esa costosa educación del hombre ruso que el pensamiento mágico siempre fue muy impregnante en Rusia. Pensemos que ni siquiera el comunismo, ni siquiera Stalin logró reducir ese pensamiento mágico de los rusos. Pensemos que Stalin ni siquiera pudo, ni siquiera él pudo ir contra la iglesia ortodoxa. Entonces pareciera ser que para el escritor ruso no existe esa fórmula de que si el cuento es realista tiene que empezar realista, seguir realista, terminar realista. Si empieza fantástico lo mismo, debe seguir continuar homogéneamente. Pensemos hoy por hoy aquí mismo si publicamos una novela que se pretende, se supone realista y de golpe hacia el final le irrumpe lo fantástico, yo no sé qué editorial te la tomaría. En toda la literatura rusa de estos autores que mencionamos en Chejo en el mismo Dostoyevsky siempre hay un clima una atmósfera enrarecida en sus relatos en sus historias por realistas que sean un halo de lo fantasmagórico de lo alucinatorio en el caso de Dostoyevsky quizás más marcadamente sobre lo psicológico pero siempre imbuido de algo que se huele como fantástico así mismo los estudiosos rusos que han sido muchos y muy interesantes y muy profundos no parecen saber entender esta cuestión en ellos mismos les deo en 1846 Visarion Bielinski decía a propósito del doble de Fyodor Dostoyevsky lo fantástico en nuestra época puede tener lugar solo en los manicomios hay un ensayo de 1918 que escribió el formalista ruso Boris Eichenbaum uno de los mayores referentes del formalismo ruso un día vamos a hablar qué es el formalismo ruso bueno él escribió un ensayo llamado ¿Cómo está hecho el capote de Gogol? donde desmenuza toda la la hechura del cuento de Gogol lo analiza pormenorizadamente detalle a detalle casi línea a línea pero al final me encuentro con que no sabe resolver esa intromisión que hace lo fantástico hacia el final del relato y entonces Eichenbaum dice el final del capote es una impresionante apoteosis de lo grotesco los crédulos eruditos que habían visto en el fragmento humanista la esencia del relato quedan perplejos ante la irrupción inesperada e incomprensible del romanticismo en el realismo sí porque se entendía en aquel tiempo que todo escrito fantástico remitía al romanticismo en algún momento dijimos que la novela gótica de terror es un subgénero un subapartado del romanticismo termina por decir Eichenbaum en realidad la conclusión no es ni más fantástica ni más romántica que el resto del relato o sea él te lo homologa de un viaje por el contrario en este hay un grotesco fantástico presentado como un juego con la realidad en la conclusión se entra en un mundo de imágenes de hechos más habituales aunque en todo prosigue su juego con lo fantástico a ver lo que hace aquí Eichenbaum es homologar fantástico con grotesco es decir volviendo al caso de Esperando la Carroza para que lo entendamos por lo menos los argentinos lo vamos a entender los españoles piensen en Berlanga los de los demás países hispanohablantes que estén viendo este video traten de homologar con lo que es la producción de grotesco en sus países lo que hace digo Eichenbaum es homologar fantástico con grotesco porque claro lo grotesco en sí mismo no existe no es cierto si pensamos en Esperando la Carroza las situaciones son muy reales muy realistas pero lo caricaturesco es una falsificación de lo real desde cierto punto de vista ahora bien si bien es verdad que en lo medular la caricatura no es real tampoco podemos decir que sea del orden de lo fantástico ¿por qué? porque si seguimos consecuentemente las líneas de pensamiento que hemos venido desarrollando durante todos estos videos en este canal acerca de lo fantástico y lo real lo realista remitimos siempre lo fantástico a aquello que no se conoce a lo desfamiliarizado a lo extrañado a lo misterioso a lo que produce miedo y fíjense que nadie puede caricaturizar a eso que le da miedo a aquello que no es familiar que está extrañado se caricaturiza lo que se conoce se caricaturiza sobre aquello que tenemos algún grado de dominio caricaturizar desde cierto punto de vista es burlarse de algo burlarse no necesariamente de forma ofensiva la caricatura puede ser un homenaje porque es la exageración de algún rasgo de alguna característica no necesariamente negativa también puede ser positiva exagerar rasgos pero insisto en que se caricaturiza aquello que se conoce yo tengo que observar el rasgo particular de alguien sea este defectuoso o virtuoso para poder exagerarlo necesito tener dominio para poder caricaturizar por eso digo que aquí se equivoca en este análisis de Kenbaum acerca de la participación de lo fantástico en el cuento de Google el cuento de Google es grotesco es caricaturesco sí estamos de acuerdo pero lo fantástico no tiene nada que ver con eso no se puede caricaturizar lo inconsciente quiero decir no sin antes haberlo vuelvo vuelto consciente haberlo domesticado se caricaturiza lo domesticado no lo salvaje no lo monstruoso les vuelvo a decir si les interesó el tema dejo aquí abajo el link al texto completo que aparece en esas actas publicadas por la sociedad argentina Dostoyevsky creo que encuentran en mi texto el libro es bastante amplio porque aparece en todas las ponencias creo que mi texto está en la página 270 por ahí el documento está en PDF es de distribución gratuita con lo cual no van a tener ningún problema en descargarlo si gustan espero que les haya gustado mucho este video espero que se suscriban que lo compartan con sus allegados que dejen sus comentarios dudas sugerencias críticas que quieran hacer y por ahora nos despedimos hasta el próximo video me voy deseándoles que pasen lindos momentos y que tengan gratas lecturas hasta pronto